He estado en esta visita institucional a Castilla y León, he visto al alcalde de Valladolid y me he reunido en las cortes con el presidente y los portavoces, portavoces adjuntos de los principales grupos. Y ahora aquí, en la reunión con el vicepresidente, hemos abordado los temas de interés general y común, como es el fondo de recuperación, como es la vacunación, como es la movilidad. He trasladado la última información que poseo y el vicepresidente también me ha transmitido la impresión, comentarios, críticas también de algunos de los aspectos de estos tres dosieres a los que me he referido. Y luego también la mayor parte de la conversación ha girado sobre lo que es quizá una de las principales prioridades de Castilla y León en relación con la Unión Europea y con la política nacional también, que es todo lo que tiene que ver con reto demográfico y despoblación. Sobre eso estamos trabajando en el seno de la Secretaría de Estado de la Unión Europea y del Gobierno de la Nación, para colocar a esta cuestión en el centro de la prioridad y del debate de la Unión Europea. He estado hablando con el vicepresidente sobre todo lo que hemos hecho, sobre proyectos que hay, sobre también incluir esta cuestión entre los temas de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y sobre esta última iniciativa también le he transmitido al presidente la idea que tenemos de, junto a facilitar las consultas a los ciudadanos en el marco de lo que se está haciendo en la Unión Europea, en los paneles ciudadanos europeos, de hacer también entre el Gobierno y las comunidades autónomas un marco de consultas en mesas nacionales y autonómicas en el que o en las que toda la cuestión de la despoblación figure como uno de los temas principales. Muchas gracias. Bien, pues hoy hemos tenido una reunión muy importante, muy interesante con el Secretario de Estado para la Unión Europea para hablar fundamentalmente del futuro de Europa, de la futura conferencia, de los fondos, de los temas importantes también de la vacunación y para expresarle algo que yo creo que es un convencimiento mutuo, que es el reto demográfico, es probablemente el reto político más importante del proyecto europeo. El proyecto europeo es el proyecto fundamental para quienes creemos en los derechos y libertades, para quienes creemos en la ciudadanía europea, para quienes creemos en el modelo de éxito, de civilización que ha supuesto Europa para el mundo. Pero ese reto, el reto demográfico, el reto que afronta nuestra población puede acabar produciendo un cataclismo político en Europa, ya lo hemos visto, ya lo hemos visto en el Brexit, hemos visto cómo votaban las zonas del mundo rural en Inglaterra y estamos viviendo también esa desafección política de estas partes de Europa que se sienten abandonadas del proyecto europeo, que no se sienten partícipes y es muy importante que en este futuro reparto de fondos, es que en este reto que tiene ahora la Unión Europea para la recuperación, esto no ocurra y las zonas como Castilla y León, las zonas con serios problemas de despoblación, con un reto demográfico muy importante, se sientan vinculadas a ese proyecto europeo. Es esencial para nosotros, pero no solamente es esencial para nosotros, es esencial también para el proyecto político nacional y para el proyecto político europeo. Para eso necesitamos que las políticas lleguen a la comunidad, tengan su efecto y que nosotros consigamos alinear nuestras propuestas con la propuesta europea, pero que también Europa no olvide que no hay futuro político si las regiones despobladas no se sienten atraídas, no se sienten protegidas por la Unión Europea. De esto, de las vacunaciones, de los problemas que han surgido, pero también de la realidad de que gracias a Europa estamos podiendo afrontar esta crisis que no nadie habría podido afrontar en solitario, es de lo que hemos estado hablando esta mañana.